Ya lo pongo como subíndice, porque ya veo un bis. Ya sé que si hay un bis es porque hay paréntesis. Dice trioxo, acá debe faltar la palabra oxo. Esto sí pudo pasar. Sí, pero disculpen, me confundí yo. Bueno, no, pero puede ser que nosotros también nos habramos olvidado de escribirlo, y bueno, es un error que les decimos, ¿no? Trioxo, ¿sí? Trioxo fosfato, hasta ahí existe, ¿sí? ¿Esto de dónde viene? Esto viene del H... ¿Qué es lo que era? De un oxácido. De un oxácido que se llama ácido fosforoso, ¿sí? Este es el ácido fosforoso, pónganlo con subíndices, obvio, ¿sí? Tres, los tres son subíndices, este es el ácido fosforoso. ¿Qué perdió? Esto pierde tres hidrogeniones. Al perder tres hidrogeniones queda con... Con tres cargas negativas por fuera. ¿Sí? A ver si yo puedo escribirlo, pero... Esas tres cargas negativas por fuera. ¿Está ahí me siguen esta parte? ¿Hasta ahí me siguen esto? ¿Por qué el tres de esos fuera, profe? Ese menos tres porque perdió tres hidrógenos. Y cada hidrógeno tiene una carga positiva. Al irse... Al irse... Me deja solamente las tres cargas negativas, porque yo tenía tres cargas positivas. Le sumo tres cargas negativas y me da cero. Este compuesto existe y me da cero sus sumas. ¿El fósforo no está actuando con más cinco, eh? Ahí no, ahí tiene que estar trabajando con más tres. ¿Tres, tres, seis? ¿Sí? Recuerden que el fósforo es el que tiene un comportamiento raro. El fósforo viene del fósforo 2, oxígeno 3, que se combina con tres moléculas de agua. Para darte eso, ¿sí? Recuerden esto, que es el único que tiene ese comportamiento, el fósforo. Todos los óxidos de fósforo se combinan con tres moléculas de agua. Y me dan este compuesto. Sí. ¿El fósforo no tiene cuatro átomos, por las dudas? ¿De qué? O sea, sería P4 en vez de P2. No. Siempre es P2. Por eso pregunté hoy, cuando ustedes... Ayer, cuando ustedes preguntaban esas cosas, no, no, no. El fósforo es monoatómico, se combina un átomo de fósforo o una molécula de fósforo, que es exactamente igual, con dos átomos o una molécula de oxígeno, y te da esto. Nosotros, normalmente yo no les enseño eso. Ya directamente voy al óxido con ustedes. Lo vimos conmigo y ya vieron que es directamente el óxido. Mientras está como óxido, no pasa nada. El problema es cuando se empieza a comportar como un oxácido. Porque ahí la diferencia es que tres moléculas de agua, todos los demás es con una sola. Una vez que tengo eso, el hierro, ¿con qué valores puede trabajar? Estamos en un área de teoría, ya sí, que enseguida tengo que terminar. ¿Como hierro más dos o como hierro más tres? Fíjense que si yo tengo acá un 2, ¿sí? ¿Y qué me está diciendo de tri-hierro? Yo tengo que tener un 3 acá. ¿Sí? Perdón. Porque yo sigo la nomenclatura, la nomenclatura me dice cómo lo escribo. Bis-trioxofosfato de tri-hierro. Tengo que tener un 3 acá. Mira la parte del radical ácido. ¿Qué carga tiene el total de mi radical ácido acá arriba? Menos 3 por 2. ¿Cuánto me da eso? 6. Me da menos 6. ¿Cuánto tiene que tener la carga total del hierro para que sumado a menos 6 me dé 0? 6. 6. ¿Cómo hago para que eso me dé más 6? ¿Cómo puedo hacer? Utilizo el hierro con 3 y uso 2 hierro, digamos. ¿Existe el más 2 del hierro? Ahora va mi pregunta. Yo necesito que el hierro esté trabajando con más 2 para que esto exista. ¿Existe el más 2 en el hierro? Sí, existe. Sí. Existe. Por lo tanto, este compuesto sí existe. ¿Bien? Sí, profe, entendí mucho. Sí, fíjense que acá es obvio. El 2 va, fíjense que si lo miramos como la regla de la cruz también. Cruzo, 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 ¿sí? Ah, bueno, hagan la captura si quieren de la pantalla esta ya saco. ¿Quiénes son los que tienen que exponer hoy? ¿Qué van a exponer? ¿Van a hablar o van a hacer un video, chicos? Hola, profe, vamos a hablar. ¿Van a hablar? Bueno. ¿Quién va a exponer la filmina? Así ya lo pongo de co-anfitrión. Gente, voy a poner, ya que ustedes puedan renombrarse, por favor, apellido y nombre. Renómbrense para después tomar asistencia, ¿sí? Ya está habilitado para que se puedan renombrar. ¿Quién va a pasar la filmina si lo pongo como co-host? Y él, y él, o Mauricio. Mauricio, ¿ya te pasaste o no todavía? Ahí te voy a buscarte como Mauricio. O habla, ¿Mauricio no puede hablar? Porque si lo tengo hablando, lo ubico enseguida. Buenas tardes, ¿quién habla? Rápido, muy rápido, pero yo necesito arrancar la clase. Dime. Tienes que aclarar entre paréntesis lo que yo expliqué en la clase pasada. Aclaren entre paréntesis, es gaseoso, es un hidruro, ¿sí? Tienen que poner, pongo en el chat porque ya a esta altura ya estoy en otra cosa. Así, como subíndice, la G. Eso es un hidruro. Pueden poner AC o AC, entre paréntesis, y eso es estado acuoso y esto significa que es un hidrácido. Chicos, si no está la persona que va a exponer, o ¿qué hacemos? O expone a otra persona y él no está y tiene ausente, perdón, se me va la hora, y tiene ausente o no expone el grupo y tienen todo ausente. Deciden. Si yo arranco la clase ya nos ponen, chicos, ¿no? Está bien, Pablo, excelente como pusiste. Profe, y vamos a exponer igual si no está nuestro compañero, pensamos que... No, pasa que yo no tengo el power, pero ahí ya le dije a mi compañero que se haga el anfitrión y que lo pase. Él lo tiene. Iván Herrera se llama el cablón y el grupo, porque el otro no llegó a entrar, parece. Sí, ahí ya lo puse. Listo, Iván. Bueno. Gracias, profe. Nada, chicos. Ahí ya están los dos como con anfitriones. Cuando ustedes quieran, arrancamos la clase. Sí, nosotros vamos a hablar de los modelos atómicos de Rutherford y Born, y vamos a explicar qué hizo cada uno. Tuvimos el grupo 2. Antes de que arranquen, ¿hay posibilidades de que se les pueda ver las caritas mientras hablan, así yo los ubico? Sí, profe, espere un momento. Yo tendría que conectarlo al celular, profe, la compo. Tardaría un ratito. Bueno. Habría uno, el que no voy a conocer. Van poniendo los nombres de ustedes, algo. ¿Cómo hacen para que yo sepa quién habla? Aparece el nombre de ustedes. ¿No aparece en pantalla, profe? ¿El nombre de la persona que está hablando? Sí, me aparece Relly Ivana. A mí me aparece porque yo tengo la posibilidad de ponerlo, sí, bueno. Eso para los próximos grupos tengan en cuenta. Creo que ahí ya entró, Hilel. Bueno, igual ya comparte otro, ¿sí? Sí. No perdemos tiempo. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Gracias. ¿Empezamos nomás, profe? Por favor, cuando ustedes quieran. Bien, nosotros vamos a hablar sobre los modelos atómicos. Si podés ir corriendo, Iván. Bien. Bien, primero trata sobre los modelos de ruto de foridor. Vamos a hablar sobre las vinculaciones, las experiencias, los principios y demás. No sé si se me ve mi nombre, pero yo soy Ramírez Valentina, es la que va a hablar ahora. Bien. Primero voy a comenzar diciendo quién fue Rutherford, Ernest Rutherford. Rutherford vivió desde 1871 hasta 1973. Fue un físico británico, el cual fue muy reconocido, ya que ganó un premio Nobel gracias a su trabajo de la física nuclear, perdón, y también gracias a su trabajo de la teoría sobre la estructura del átomo. Fue profesor de física en dos grandes universidades, de Monterreal y Canadá, y de Manchester, Inglaterra. También siguió siendo profesor de física, digamos, pero experimental, y también director del laboratorio de Cavendish en la Universidad de Cambridge. Como mencioné anteriormente, fue reconocido por su trabajo en la física nuclear, ya que fue uno de los primeros y más importantes investigadores de esa área en esa época. Pero tiempo después se descubrió la radioactividad por Antonio Gerni, pero fue Rutherford el que descubrió los tres principales componentes a los cuales denominó como este, los rayos alfa, beta y gamma. Bueno, cuento esto porque debido a este estudio de la radiación que él descubrió, fue lo que le llevó a crear la teoría de la estructura atómica, que fue la primera en describir al átomo como un núcleo denso que alrededor se movían los electrones. Bien, cuento esto, paso a mostrar el modelo atómico. Bien, en primer lugar se encontraba el modelo atómico de Thomson, quien consideraba que los electrones se encontraban en un medio de carga positiva. Él presentaba el átomo como algo estático y macizo. Bien, después, tiempo después, digamos, dos ayudantes de Rutherford, que se llamaban Heiger y Marzen, o si pronuncio bien, realizaron en 1909 un estudio conocido como el experimento de la hoja de oro, el cual demostró que el modelo de pudín de pasas de Thomson está barrado, porque el átomo mostraba que tenía una estructura de alta carga positiva. Bien, el modelo planteado por Rutherford sugiere que la carga positiva del átomo está concentrada en un núcleo estacionario de gran masa, mientras que los electrones negativos se mueven en órbitas alrededor de ese núcleo, ya que están ligadas por la atracción eléctrica ante esas cargas opuestas. Por lo tanto, todo este experimento, que fue diseñado y supervisado por Rutherford, condujo a una serie de conclusiones que terminaron en este modelo atómico, que fue presentado en 1911 y conocido como el modelo planetario. Ahora sí, Morena explica la experiencia. Yo voy a hablar del experimento de la lámina de oro, muy conocido, de Rutherford, que se basó en bombardear una lámina de oro que contenía fluorescente de zinc, para evitar la radiación, y bombardeó con partículas alfa la lámina, y así notó que cuando bombardeaba, las partículas ingresaban, y algunas, una en 20, una en 8000, se rebotaba, volvía hacia donde había salido, o se dispersaba, iba para los costados, y no entraba, y quedaba en la órbita, por así decirlo. Bueno, entonces, el experimento en sí se basó en que, él quería comprobar que el átomo estaba vacío, se dio cuenta que el átomo estaba vacío, ya que al ingresar las, al bombardear con las partículas alfa, las partículas rebotaban, o se dispersaban. Solamente entraban cuando no chocaban con el núcleo. Él decía que las partículas rebotaban cuando solamente chocaban con el núcleo, o estaban muy cerca de la carga positiva, ya que cuando bombardeó con la lámina de oro, solamente hizo con partículas alfa ionizadas, que no tenían electrones, solamente tenían protones y neutrones, por lo que solamente había carga positiva. Por eso rebotaban las partículas. En sí concluyó que el átomo sí estaba vacío, y que era mucho más pequeño que el campo lo rodeaba. Era una partícula muy, muy pequeña. El núcleo era lo más pequeño del átomo. Por eso, al bombardear, ingresaban y permanecían, excepto cuando se llenaban de partículas. Por eso, después, cada vez era más posible que choque y rebote. En fin, la limitación del modelo de Rutherford fue que contradecía a la teoría electromagnética de Marshall, que era con el que trabajaba. Y según esta teoría, una carga eléctrica acelerada debería emitir ondas electromagnéticas. El electrón al girar en círculos alrededor del núcleo debería emitir ondas electromagnéticas. Por tanto, ondas electromagnéticas. Y como dicha emisión, por así decirlo, provocaría una pérdida de energía que haría que el electrón describiera órbitas de radio decreciente hasta caer sobre el núcleo. Entonces, el modelo atómico era inviable desde el punto de vista de la física clásica, que era lo que se llevaban a cabo. Y no da una explicación satisfactoria a los aspectos atómicos. Y hasta ahí llegué yo. Ahora voy a hablar de otro problema, que voy a hablar del modelo de Bohr. El modelo de Bohr era una modificación del modelo de Rutherford. O sea, contaba también de un núcleo en el centro pequeño y electrones girándose alrededor. Pero, a diferencia del modelo de Rutherford, él decía que no giraban en nubes desordenadas, los electrones, sino que giraban en órbitas diferentes, pero que tenían diferentes niveles de energía. A él, a cada una de estas órbitas, le ponía el nombre de N. Estará N1, N2, N3, así sucesivamente. La más chica es la que estaba más cerca del núcleo. En su primer postulado, es lo que había dicho, o lo que él asumió, era que el hidrógeno solo podía existir en ciertos estados discretos, lo que él llamaba como estados estacionarios del átomo. En conclusión, lo que él quería llegar a decir era que si el átomo giraba sobre la misma órbita y no cambiaba de órbita, no iba a emitir radiación o cambios de energía. En su segundo postulado, él había hablado de esos cambios altos del electrón. Él decía que si cambiaba de órbita, iba a haber un cambio de energía. ¿Por qué? Porque las órbitas internas, que eran las que estábamos cerca del núcleo, tenían menos energía que las órbitas externas, que eran las que estaban más alejadas del núcleo. Entonces, si el electrón saltaba de una órbita externa que tenía más energía a una órbita interna, que tenía menos energía, iba a perder energía. Y esa energía se iba a transformar en un fotón, esa pérdida de energía. Pero si iba de una órbita interna a una externa, iba a ganar energía. Por último, lo que hablaba en su tercer postulado fue lo de las órbitas estables. Las órbitas estables admisibles. Que él decía que eran admisibles cuando el momento angular orbital estaba cuantizado. ¿Qué era esto? Era cuando se podían asumir valores múltiplos enteros de la fórmula H sobre 2pi. H era la constante de Planck y 2pi sería una vuelta completa, 2pi rayadas, es lo mismo que 360 grados. Entonces, lo que él concluía era que sí, si el momento angular orbital estaba cuantizado, el electrón se estaba moviendo bajo una fuerza colombiana, que son de las leyes de Column. en conclusión. Eso sería el modelo atómico de Bohr. Ahora, mi compañero explica la siguiente parte. creo que si me ponemos internet o algo. Buenas, ¿se me escucha ahora? Soy Salomón Hilel. Ahora voy a hablar de las limitaciones del modelo de Bohr. y en particularmente podemos plantearle el mismo problema que habló mi compañera Morena García, que la teoría con la mecánica clásica de Maxwell determinaba que había una pérdida de energía y solo quiero aclarar de que la mecánica clásica y la mecánica cuántica son muy distintas y este fue uno de los primeros modelos que incluía un toque de cuantos con los postulados de Planck, pero igual con los paradigmas de esa época se lo consideraba una limitación. Después, que no había una... que Bohr solo se limitaba a los átomos de hidrógeno y su modelo empezaba a fallar a medida que iba con átomos más complejos con mayor cantidad de protones y electrones que no tenían esa forma tal cual lo expresaba. Y a muchos les parecía muy loco el hecho de que solo estuvieran como en radios de números enteros porque no había una razón clara de por qué no podrían estar como en radios medios, en medio. Y es más, hubo un físico llamado Werner Heisenberg que con su principio de interminación demostró que no era posible eso, de que estén como en rieles muy precisos distancias determinadas. Así que y también en ese momento no se pensaba mucho en que podía brindar energía en forma de fotones porque en ese momento no se pensaba mucho en el hecho de que la luz era una radiación y partícula al mismo tiempo pero después se demostró que sí se podía. Así que es una limitación de la época nomás. Siente diapositiva por favor. Ahora para terminar vamos a comparar un toque los modelos de Rudenford y de Bohr. No es de sorprenderse que Bohr se haya inspirado mucho en el modelo de Rudenford después de todo él fue alumno de Rudenford. Si ven en la bibliografía está muy claro eso y ya estuvimos hablando de sus diferencias prácticamente el modelo de Bohr vino para tratar de solucionar algunos de los problemas que ya tenía Rudenford en su modelo y más que nada a Rudenford no le importaba mucho la distancia que había entre los electrones y el núcleo en cambio Bohr determinó que con distintas distancias y cambio a esas distancias podía imitar energía y ahí se enfocó un toque más su modelo y las semejanzas son de que ambos son modelos que tienen la masa en el núcleo formadas por protones y que los electrones tienen masas especiales que están esparcidos alrededor de una nube y bueno y podemos aclarar de que no llegaron a ser tan precisos porque fueron los últimos modelos que fueron pensados con mucha mecánica clásica aunque Bohr como ya se mencionó pensaba un poco más con mecánica cuántica usando cuantos y bueno y más adelante se descubre con Schrodinger que si son se utiliza mecánica cuántica y es muy distinto que pueden tener varias posiciones al mismo tiempo aunque eso ya va a ser para la próxima exposición del próximo grupo y con eso creo que concluo yo mi parte gracias por escuchar ¿Listo chicos? si compartir sí por favor voy a aplaudir yo no sé ¿alguien quiere preguntar algo? no bueno voy a hacer mis aportes no se fueron de temas fueron de temas de tiempo recuerden que siempre decíamos cinco minutos seis minutos siete yo he penado a la gente que se ha ido hasta siete minutos ustedes le pusieron catorce minutos catorce veintitrés vamos a sacar los veintitrés esos que estuvieron con problemas para que entre uno y otro que los chicos tuvieron un poquito de problemas para ingresar se fueron mucho de tiempo pero muchísimo así que bueno eso obviamente no lo puedo dejar pasar me contaron mucho de la vida de Rutherford para mi gusto digamos cuando arrancaron recuerden que lo que se les pedía a ustedes eran los modelos más que nada y la explicación rápida de una sola experiencia que realmente fue llevada a cabo que la de Rutherford la cual la explicaron bastante bien no he notado mucho vocabulario técnico bien eso sí lo voy a remarcar fue muy una charla para mis amigos pero bueno a ver que otra cosa yo noté o sea a mí me hubiera gustado otro tipo de exposición a mí no me terminó de cerrar todo pero no puedo decir que no se esforzaron porque yo no lo puedo ver a eso y yo quiero pensar que sí han cumplido con tiempos han cumplido con otras cosas sí con tiempos de presentación de trabajo así que no los voy a matar con eso pero sí tengan en cuenta que por ahí no sé qué les pasó pero no los vi preparados y por ahí un buen video evitaba todos estos temas sí eso es lo que por ahí les digo tengan en cuenta el video el video te lleva a trabajo armarlo sí yo no niego pero ustedes evitan este problema sí van cronometrando mejor los tiempos van este a lo mejor alguna algún video algo que nos pueda ayudar a poder expresar mejor bien este y bueno yo ahora voy a elegir algunos algunas personas espero que no sean las mismas que han estado dando la otra devolución y vamos a hacer lo mismo sí que van a tener que mandar me a mi whatsapp la devolución recuerden que los valores que pueden poner es entre 1 y 8 no sé si ustedes quieren hacer algún comentario chicos los mismos chicos y chicas que estuvieron exponiendo me sirve que puedan comentarme qué les pasó qué sensaciones tuvieron mientras yo escribo los nombres de las personas que me gustaría que me hagan la devolución lo habían cronometrado ya habían visto el tiempo que les llevaba no hicieron eso todavía quieren contarnos así los compañeros también aprenden un poquito para la clase que les toque por lo menos yo no cronometré así que sería un buen consejo para el resto que cronometre bien lo que va a exponer sabían que eso era algo que se pedía ¿sí? eso no desde el primer momento hasta está escrito ¿ninguno de ustedes lo hizo eso? Juan Ignacio te voy a poner Juan Ignacio nomás el chico con apellido complicado que justo nos dio vuelta su apellido así que con lo cual me va a costar mucho escribirlo pero fue uno de los chicos que expuso la clase pasada no sé si me estás escuchando Juan Ignacio Juan bueno igual cualquier cosa si él no está porque parece que no está porque no me responde ¿me pueden avisar que él estuvo fue determinado para elegido para hacer su devolución entonces no tengo nada que me quieran decir los chicos que han expuesto más allá del comentario ese de que no que uno de ellos no ha cronometrado yo sí me había cronometrado pero la verdad que me costó bastante yo los orales que me hacían hacer digamos en la secundaria eran bastante extensos siempre era todo lo contrario tenían que ser largos y entonces bueno más que nada esa parte me costó bien entonces con más razón tengan en cuenta necesitamos que sean cortos tuvieron la suerte de que un grupo fueron los primeros grupos yo lo dije la clase pasada y lo voy a volver a repetir esta clase cuando les toque dar a los grupos quedan todos juntos yo los voy a cortar los cinco minutos y van a poder salir mal por eso porque si no dieron ni la mitad como ustedes que no habían dado ni la mitad si yo los cortaba los cinco iban a salir mal y saben que esta etapa no se puede recuperar y si venían promocionando pierden la promoción bien entonces aprendan a hacer las cosas como se les pide la exposición va siete minutos maximiliano es como una exageración ¿sí? yo a los compañeros que tardaron seis minutos y algo los PNES tuvieron menos nota por eso por no cumplir ¿sí? entonces limítense esos cinco minutos no pueden profe es muy extenso y yo para que mis compañeros me puedan entender yo ya aviso que nos vamos a ir un poquito más bueno esta clase puede que sí o me mandan un mensaje yo no estamos pudiendo manejar tiempos menores nos vamos a ir un poquito más ¿sí? ¿hasta cuánto nos puede dar? entonces nosotros le vamos a decir yo le voy a decir bueno a ver depende la cantidad de alumnos es dos minutos más pero catorce minutos es una barbaridad bien ustedes se fueron catorce minutos desgraciadamente todo eso hizo que a lo mejor algunas cosas interesantes se pierdan lo último a mí no me gustó cómo cerraron por eso pregunté ¿cerraron? no me gustó cómo cerraron ¿sí? pero bueno son sensaciones que yo les voy a ir poniendo ahora en la calificación y espero a los compañeros cuando puedan recuerden entre uno y ocho lo que más gustó y lo que menos gustó yo considero que han trabajado porque han buscado información o sea que no puedo decir que no han trabajado así que eso es lo que les tiene a favor pero no esperan una nota muy alta de mi parte ¿bien? gente se renombraron todos profe ese Lucas que puso es Giordano Lucas C sí sí, sí, sí ahora me doy cuenta que quedó Lucas abajo recuerden de identificarse quién es el valor de la calificación que le quieren poner es el que más gustó y lo que menos gustó sean sinceros ¿bien? yo pongo la nota tal cual como ustedes la pasan yo lo único que hago es colocar lo que está lo bueno y lo malo para que quede por si algún compañero me pregunta profe ¿qué fue lo que más gustó a los niños? yo voy a agarrar y voy a enviar eso no tengo ningún problema lo que no envío son los nombres de las personas que me dieron esa información ¿saben? eso sí queda se pierde digamos sí le pregunto para entender ¿no? y demás para próximos horarios si es que me llega a tocar tengo que decir digamos la idea principal y de eso dar como una mini síntesis y listo exactamente ¿sí? por ejemplo no hacía falta mucho sobre Rudolfor 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 de última bueno sí es un químico se dedicó a la química atómica aprovechó su conocimiento sobre las fíjate yo le había dado un pequeño pantallazo de lo que ustedes dieron y cuentan directamente ya van van directamente a lo que hizo a lo que es el tema ¿sí? fíjense cuando ustedes me entregaron las cosas también me entregaron una síntesis que justamente yo pues ya los empiezo a limitar en cantidad yo les pedí dos páginas cosa de que tengan que hacer síntesis sí o sí ¿estamos? sí uno va aprendiendo va aprendiendo los propios errores y los errores de los demás por eso yo estoy aprovechando los errores de ustedes para marcarlos para que no, sí está súper porque nunca nunca tuve que hacer uno tan tan corto por eso pregunto bueno eso seguramente ustedes cuando con los distintos docentes de acuerdo al tiempo que les den es lo que ustedes tienen que aprender ¿sí? eso lo van aprendiendo andando digamos eso uno lo aprende en la práctica no queda otro pero hubiese sido muy bueno que se cronometren o sea sabiendo que tenían que cumplir eso es lo que a mí me llama la atención sabiendo que tenían que cumplir que no se hayan probado hablando entre ustedes que no se hayan probado en los tiempos ¿sí? eso sí me hace mucho ruido de algo que hago hago como para que ya la profe tenga lo que quiere ¿sí? entonces total me hacen acordar algunas cosas de mi hija digamos no sé estamos ¿para qué? ¿para qué me voy a esforzar? ¿bien? bueno nosotros los profes necesitamos ver un poquito de esfuerzo de ustedes también que se note había hay un dicho que dice que no me acuerdo quién que la mujer de la altresana no solo tiene que ser buena tiene que aparentarlo muéstenme háganme creer pues siempre digo sorprendanme con lo que ustedes hicieron yo no dudo que se han esforzado ¿bien? eso quiero que les quede claro yo no dudo de eso porque tampoco tengo cómo determinarlo pero por ahí lo que me mostraron no fue una demostración de todo el esfuerzo quizás que hicieron ¿ah? entonces ustedes recuerden eso tómense los tiempos un ratito un ratito una nota es un parcial esto un parcial que no tengo forma después de hacerse los recuperar ¿bien? no los voy a desaprobar pero va a ser si es un 6 va a ser un 6 rasposo ¿bien? espero mucho más de alumnos que están haciendo un examen en la universidad un poquito más técnico como lo hablamos ¿sí? si quieren hacer algún juego en el medio o algo para que suene divertido no hay problema habrá temas que se dan otros temas que no se dan para eso ¿bien? yo voy a tratar de dar ahora muy rápido la clase que me toca darles porque si no hoy no van a no vamos a terminar y tenemos que terminar este tema porque lo terminé con el otro grupo ¿sí? a mí me llamaba mucho la atención que ustedes no se contacten conmigo ni siquiera para avisarme cómo iban a dar la clase si yo no les preguntaba y les pedía no notaba eso y eso también son cositas que yo decía ¿qué les pasa a estos chicos? ¿no se acuerdan qué edad no hay la clase? otros grupos están como nerviositos digamos profe tenemos que dar que lo que vamos a dar que lo que seguimos ¿sí? eso también no para que me vuelvan loca a mí pero sí para que ustedes este al menos se hubiesen conectado antes vieron que tuvieron problemas para conectarse eso es natural y puede pasar y yo sé que pasa porque a mí también me puede pasar ¿sí? un día yo no me pueda conectar y sea la hora de clase y estoy sin poder conectarme ¿bien? eso nos puede pasar a cualquiera entonces por lo menos avisarnos bien profe disculpe el comentario que tenemos que hacer es con una nota numérica del 1 al 10 ¿del 1 al 8? del 1 al 8 perfecto el comentario yo lo pongo en 8 porque a ver yo sé que generalmente uno cuando tiene que hablar de un compañero trata siempre de poner la máxima nota porque uno se pone en el lugar de haber trabajado todo lo que se trabajó y que yo no dudo que se trabajó lo que sí necesito es que sean lo más objetivos posible quizás puedan comparar con el uno siempre compara ¿sí? desgraciadamente comparar con el grupo anterior que dio otro tema diferente pero ¿qué me quedó más claro este tema el otro tema? ¿sí? yo lo que les pido a ustedes es que ustedes vean como alumnos ¿qué queda más claro? y de acuerdo a eso por ejemplo una de las puntos que pueden llegar a puntuar porque son temas que no conocen entonces a partir de eso por eso les pido que la calificación sea entre 1 y 8 por eso no pido el 10 ¿sí? el 10 lo saco yo sé que nadie le va a poner un 1 a un compañero es algo muy muy extremo pero lo pongo como una opción porque sé que no la van a usar ¿sí? si yo pongo la opción de 10 yo te puedo asegurar que acá y el 90% me va a poner un 10 para los compañeros en todas las exposiciones la profesora le quería hacer una consulta yo le hablé hoy por el tema del parcial de mañana que justo me coincide el horario pasarle a un grupo anterior por una vez lo podemos hacer por favor que no se vuelva a repetir en otro parcial ¿sí? manejarse situaciones sí, sí, sí muchísimas gracias lo que no puedo hacer es pasar al revés ¿sí? ese sí no voy a hacer nunca el pasar a un alumno que rinda el horario después porque no es justo si antes yo puedo entender que voy a tener un problema pero una primera vez después por favor manejen eso para evitarlo bien acá tenemos recuerdo yo un errorcito que escuché y lo aclaro acá las partículas alfa son partículas cargadas positivamente no es que son ionizadas son son núcleos de helio el núcleo tiene solamente la carga positiva y tiene masa ¿bien? por eso es lo que se observa si nosotros ponemos la placa tal cual fíjense que la explicación que estoy por dar es la misma que de la compañía a través algunas muchas de ellas van a atravesar muy pocas no atraviesan por lo tanto si no atraviesan es porque eso no está vacío que se encuentra con alguna carga positiva que hace que vuelva hacia sí mismo o cargas ¿sí? o cuerpos que hacen que reboten hacia diferentes lugares sobre una pantalla fluorescente sulfuro de zinc que también lo comentó la compañera ¿sí? ¿qué me permite observar eso? eso es lo que estamos mirando acá que muchas pasaban ¿sí? muchos pasaban como vemos acá pero algunas de acuerdo a cómo a cómo golpeaban a ese núcleo podían volver sobre sí mismas ¿sí? o directamente sentirse desviadas entonces permite que llegar a que la mayoría del átomo entonces la masa del átomo se encuentra con una carga positiva concentrada en el medio el volumen total del átomo es un espacio vacío en el que los electrones se mueven alrededor del núcleo ¿sí? o sea tenemos mucho vacío el núcleo muy pequeño tal cual lo que explicaron los compañeros y hablamos entonces de las masas relativas y las cargas relativas que ya habíamos empezado a hablar anteriormente los dos este electro de los dos átomos como se pueden evidenciar acá los dos modelos de átomos componentes ¿sí? los electrones siempre se consideran que los electrones giran alrededor del núcleo ¿sí? después como los giles giran esto como esto que son desordenadamente esto lo hacen mediante espacios muy bien remarcados como se pretendió poder observar con el método de Bohr ¿sí? los electrones como giran recuerden recuerden que los que giran son los electrones no los átomos que en algún momento escuché eso son cositas que se limpian en un video por ahí cuando uno lo hace online no ¿sí? pero cuando en un video generalmente uno lo escucha varias veces y lo limpia bueno necesitamos obviamente para poder comprender un poquito el comportamiento tener algunos conocimientos sobre longitud de onda naturaleza de las energías que es la energía del fotón regresar a la luz los espectros atómicos y vamos a ir viendo entonces lo que ya vimos con los compañeros que por eso yo lo voy a pasar medio rápido si el modelo de Bohr y el modelo mecano cuántico en el que vamos a terminar la clase y vamos a hablar sobre las configuraciones electrónicas todo esto tenemos que terminar de ver hoy bueno esto que es una longitud de onda una frecuencia supone que tendrían que saber que hay un espectro electromagnético el cual es gigante pero lo que se considera la parte visible vemos que es una región muy muy pequeña esto que lo voy a pasar un poquito largo porque no es lo más importante vuelvo a decir que siempre se centren en qué es lo importante de las clases de química para sistemas los distintos espectros lo que sí tenemos que tener en cuenta que cuando se genera un espectro de absorción o de emisión para cualquiera de ellos dos hay colores en los cuales se pueden observar por ejemplo a partir de un cuerpo negro se puede observar los distintos colores que se forman y cuando tenemos un espectro de emisión lo que vemos es formación de distintos colores de distintas longitudes de ondas los cuales son propios para cada elemento o sea si yo puedo estudiar qué elementos están presentes en una determinada muestra por ejemplo con un espectro de emisión o un espectro de absorción también ellos me informan ciertos valores de longitudes de onda en los cuales se lleva a cabo ese espectro que me da información sobre el elemento del que se trata y esta es la parte importante las objeciones del modelo de Rutherford que también van a estar yo las voy a esto yo subo junto con lo que me envían los compañeros que quieran que les dé a ustedes dentro del campus esto va a estar acá tienen las objeciones que es lo importante que tengan en cuenta que recuerden entonces lo que habíamos hablado de las líneas que aparecen son niveles que están cuantizados valores en los cuales cuando un átomo puede ser excitado o en relajación cuando un átomo se excita lo que se hace es que su electrón pueda saltar a una órbita cercana pero no la de su estado basal en la cual tiene su energía mínima o bien cuando se encuentra ya excitado puede volver y emitir luz cuando vuelve a su estado de relajación a su estado basal ¿cuáles son los postulados de Bohr? que ya lo han explicado los compañeros lo que por ahí no han dicho es la cantidad de electrones que esperaba encontrar Bohr en cada uno de esos niveles n que es dos veces n cuadrado que me va a interesar tener en cuenta para lo que tengo que explicar después la teoría cuántica que está relacionada con la absorción y emisión de energía de distintos átomos que tenemos acá que hablamos de cuántos que también comentaron los compañeros y bueno la ecuación de Planck no es importante que la sepan ¿bien? no vamos a llegar a algo tan profundo como eso bueno el modelo de Bohr lo que ya dijeron los compañeros se cumple muy bien para hidrógeno o para aquellos elementos que puedan tener un solo electrón ¿sí? en forma de ión pueden estar con un solo electrón el principio de incertidumbre que también lo comentaron los compañeros que lo que me dice es que yo no puedo saber a no ser que tenga un buen error en la hora de medición no puedo saber la velocidad que tiene de movimiento o el lugar específico en el cual se encuentra ese electrón en ese momento son todas las cosas que hicieron repensar esta idea de átomo de Bohr también aparece una función de longitud de onda una función de onda perdón que es muy importante que es la de Schrödinger que tampoco la vamos a estudiar ¿qué es lo que me permite poder describir el comportamiento que va a tener ese corpúsculo de los electrones digamos dentro del átomo acá tenemos los distintos aportes que tiene Schrödinger a lo que vamos a ver ahora que es el conjunto justamente de todos los átomos los números cuánticos que me permite dar un poco de solución a aquellos elementos que ya poseen más de un electrón es decir que son diferentes que son por encima del hidrógeno me permite hablar de un orbital atómico que si bien es una función matemática desarrollada por Schrödinger no tiene un significado físico propiamente dicho pero sí me da la apertura para poder explicar un poco lo que realmente sucede con los electrones o lo que se cree que sucede con los electrones que es la ubicación que tienen los electrones en lo que se conocen como números cuánticos y así cada orbital atómico queda definido de acuerdo a esos números cuánticos que son el número cuántico principal el secundario el magnético y luego aparece también un número cuántico más personalizado en el electrón que es con respecto a cómo gira ese electrón tenemos el primer número cuántico que es el número cuántico principal que también lo denomina N que está relacionado con el nivel de energía que tiene y estos sí son importantes y estos sí sepan los cuáles son los tres números cuánticos principales que en realidad termina siendo un cuarto que ahora vamos a ver cuál es y vamos a explicar por qué también el primer número cuántico es el principal digamos como habíamos dicho se simboliza con la letra N siempre tienen números enteros con los cuales se denominan 1, 2, 3, 4, 5 podemos seguir hablando y cuanto mayor sea ese valor más se va a alejar del núcleo tal cual también lo mostraron los compañeros que fue muy gráfico muy lindo como lo armaron a eso eso me gustó mucho como explicaban como uno podía ir siguiendo la explicación porque ellos iban marcando donde estaba donde posar nuestra vista digamos para ir comprendiendo lo que se decía y lo que se veía esos números me indican entonces el nivel de energía que ese nivel de energía va a ser menor cuanto más cerca se encuentra el núcleo y va a ir aumentando esos niveles de energía a medida que se aleja obviamente el otro número acuático importante que vamos a tener que ver es lo que se conoce como número cuántico secundario qué información me da eso es importante el nombre la información que da cómo se simboliza qué valores puede tomar bien esas son las cuatro cosas que sí o sí yo tengo que conocer los números cuantos el número cuántico secundario es el que simboliza con la letra L me indica la forma que tiene ese nivel bien el otro me indicaba la energía la forma que tiene y me indica con ellos también el número de subniveles que tiene cada nivel o sea cada nivel no va a ser un valor tal cual como fue dijo en el 1 en el 2 en el 3 en el 4 sino que también va a haber subniveles espacios dentro de ellos donde es posible encontrar el electrón los valores que puede tomar ese ese número L van a estar entre 0 y N-1 de acuerdo va a estar entonces de acuerdo al número del nivel principal si el nivel principal es el 2 L va a poder tener dos subniveles uno de ellos llamado 0 y otro 1 estos subniveles además de poder simbolizarse con números se pueden simbolizar con letras no sé si ustedes han visto en configuración electrónica en el secundario que por ejemplo un elemento podía tener una configuración electrónica 1 S2 2 S2 2 P6 3 S1 por ejemplo ¿sí? ¿alguien vio eso en el secundario? sí yo lo vi pero como que no me acuerdo mucho no, obviamente no, no hay ningún problema pero eso es lo que tenemos que terminar de ver hoy ¿sí? y esa información cuando hablábamos de S, P, D, F que lo decimos así como rápido la configuración electrónica estamos hablando entonces del nivel subnivel L ¿sí? del número cuántico L en realidad el subnivel en el cual se encuentran esos electrones a su vez cada subnivel tiene una cantidad de energía para un mismo subnivel 1 subnivel 3 vamos a hablar porque el último no tiene solar para el mismo nivel N3 perdón ¿sí? y por ejemplo voy a tener tres valores de subnivel ¿sí? L igual a 0 L igual a 1 y L igual a 2 cuando L es igual a 0 lo llamo S ¿sí? cuando L es igual a 1 lo llamo P y cuando N es igual a 2 lo llamo D es decir si yo estuviese en el nivel 3 N igual a 3 el subnivel S tiene menos energía que el P y menos energía que el D y si estuviese en un nivel 4 tendría menos energía el subnivel D que el F ¿bien? o sea a su vez también entre ellos tienen distintos niveles de energía vamos acá entonces lo que teníamos visto para cada subnivel L la hicimos que los podíamos poner por número también le corresponde a cada número un valor escrito en letras que es lo que estamos acostumbrados a escuchar no son los únicos dos números cuánticos el tercer número cuántico es el número cuántico magnético ¿qué información me da la orientación que tiene esa nube electrónica esa zona ese orbital ¿sí? la orientación no solamente la forma sino la orientación entonces decíamos el nivel energético de ese orbital me lo da el número principal N ¿sí? la forma me la da el número secundario el L mientras que la orientación es decir si está respecto a X a Y a Z ¿sí? me la va a dar el número cuántico magnético que es el tercer número cuántico ¿qué valores puede tomar ese número cuántico magnético? que se lo escribe como M sub L ¿sí? tiene valores que van desde más 1 más L pasando por L menos 1 hasta 0 y hasta menos L ¿sí? ¿qué estoy diciendo con esto? vamos a aclarar un poquito que si yo tengo al nivel 3 vamos al nivel 3 ¿sí? en el nivel 3 yo tengo tres subniveles S P D ¿bien? ¿me siguen ahí? ya no lo estoy llamando con el número lo estoy llamando con letra S P y D en el nivel S yo puedo tener 0 o L menos 1 ¿sí? lo cual me va a dar 0 porque 0 menos 0 me da 0 sin embargo acá en los valores que puedo tener de para el valor P si de L yo puedo tener entre más L y menos L por lo tanto voy a tener más 1 0 y menos 1 es decir voy a tener 3 valores o 3 números ¿sí? de el número cuántico magnético sin embargo cuando yo ya tengo 2 el valor 2 para L o lo que es lo mismo D ¿sí? yo voy a tener desde más 2 hasta menos 2 todos los valores intermedios que es lo que estoy diciendo acá es de más L hasta menos L todos los valores intermedios es decir en total voy a tener 5 ¿qué me permite esto? saber las formas por ejemplo yo sé que un suborbital S va a tener una forma de círculo digamos de esfera sin embargo eso me lo va a dar la información de S ¿cómo va a ser su ubicación en Z en X y en Y? como es toda una esfera y tiene un solo valor del número magnético ¿bien? fíjense que para todos los ceros ¿sí? que significan S tengo un solo valor del número magnético o sea que su orientación va a ser hacia todos los espacios iguales eso ya empieza a variar cuando yo estoy en P son lóbulos ¿sí? que voy a tener dos lóbulos uno de cada lado en X X positivo y negativo dos para Y en positivo y negativo y dos para Z en positivo y negativo lo cual se empieza a complicar muchísimo más cuando vamos a D y a F ¿bien? ya lo podemos ver mucho más complicado cuando lo vemos acá y eso que acá todavía es sencillo ¿sí? dibujarlo nunca se los voy a pedir que lo dibujen ya les aviso ¿sí? el dibujo olvídense si se les puede preguntar la forma normalmente estamos acostumbrados a hablar de la forma del S que es como una esfera y de P que es unos lóbulos después ya son muy complicados ya no entramos en eso para lo que necesitamos para química de sistemas bien entonces ¿cómo vemos cómo fue evolucionando el átomo hasta lo que vamos a utilizar nosotros como el átomo del a la hora de hablar en química que vamos a ver hasta acá y después van a ver que nosotros no nos vamos a meter tanto a la forma atómica propiamente dicha en los electrones y demás sino que vamos a usar el conocimiento de cómo es ese comportamiento directamente aplicado bien hay un cuarto número cuántico porque lo que tenemos que saber es cuántos electrones pueden estar allí y cada electrón gira sobre sí mismo y ese giro se llama el spin del electrón ese giro puede ser como las agujas del reloj para lo cual se considera que es más de un medio y antihorario con menos de un medio perdón hay un principio que siempre se cumple con los electrones no puede haber más de un electrón con sus cuatro números cuánticos iguales ¿bien? ¿cuáles son los números cuánticos? N, L, M y S o N, L M, L y M, S ¿sí? siempre que yo tenga un electrón ese electrón va a tener cuatro números cuánticos determinados y nunca se va a aparecer a otro electrón en los cuatro números de ese mismo elemento ¿bien? en cada elemento va a haber un electrón que tenga solamente esos cuatro números cuánticos iguales ¿qué me permite ver esto? que en el nivel principal uno yo tengo un solo subnivel ¿bien? el S lo tengo acá abajo en letras y voy a poder tener cuántos electrones ¿qué opciones tengo? positivo y negativo por lo tanto la cantidad máxima de electrones que voy a poder tener son dos porque si no no cumpliría el principio de exclusión de Pauli ¿me siguieron ahí? esto sí es importante que lo entiendan ¿puedo seguir? ¿cómo profe? ¿puedo explicar una vez más? cuando yo tengo electrones ¿sí? en el nivel en el menor nivel ¿sí? n igual a 1 el nivel de menor energía voy a poder tener solamente una opción de nivel secundario que era n menos 1 pero n menos 1 ¿cuánto es n? n es 1 1 menos 1 no me da 0 con lo cual yo tengo como secundario solamente el número 0 queda representado por la letra S ¿se acuerdan? ¿está ahí? sí, sí el magnético puede tomar valores que van entre más L a menos L o entre menos L y más L ¿bien? acá es 0 entonces el único valor que va a poder tomar es 0 es decir sean los electrones que sean que estén en el número en el número principal 1 hasta ahora estos 3 números cuánticos son iguales ¿sí? 1, 0 y 0 no tiene otra opción ¿sí? sin embargo cada electrón tiene su propia forma de girar como algunos van a girar como las agujas del reloj van a ser más 1 medio y otros van a girar en contra de las agujas del reloj va a ser menos 1 medio con lo cual con el spin me permite la aparición de 2 electrones con sus 4 números cuánticos diferenciados 3 de ellos van a ser igual pero en 1 va a ser diferente por lo tanto son distintos ¿sí? sí, profe ¿ahora sí? bueno yo ya seguiré hablando pero entre que yo sigo hablando lo que vamos a hacer es vamos a ¿alguien estaba grabando chicos? los que estaban como confitriones alguien se ve que estaba grabando porque no me permitió grabar bueno voy a grabar ahora si van a poner a grabar avísenme si bueno ahora voy a poner a grabar para que aprovechen el chat y pongan escriban presente en el chat ¿qué sucede en el número cuántico principal 2? en el número cuántico principal 2 tenemos dos valores posibles de L S y P o 0 y 1 ¿bien? para S será la misma situación donde tengo un solo valor de número magnético para 1 ya tengo más porque tengo desde más 1 hasta menos 1 pasando por 0 a su vez en cada uno de estos en cada uno de estos M yo puedo tener dos S ¿sí? dos electrones con espines diferentes uno positivo y otro negativo lo cual como se da uno dos tres veces me da en total hasta seis electrones posibles ¿verdad? ¿sí? ¿de un número cuántico profes salen seis electrones? de un mismo número cuántico yo que es el principal puedo tener dos números cuánticos secundarios ¿bien? por ese número cuántico principal yo voy a poder tener uno dos tres cuatro números cuánticos magnéticos ¿verdad? tres para el para el subnivel uno o subnivel P y uno para el subnivel S o subnivel cero ¿ahí vamos? esto es difícil de verlo porque uno no lo imagina ¿sí? entonces yo quiero ver para que cada electrón tenga números cuánticos los cuatro números cuánticos no se pueden repetir yo voy a repetir hasta acá por ejemplo uno va a tener N2 L1 M más uno ¿sí? y S más un medio ¿me siguen? es este el camino que estoy haciendo el que está acá al lado va a tener N igual a dos L igual a uno M igual a más uno y S igual a menos un medio por lo tanto este y este estos dos se van a aparecer en tres de los cuatro números cuánticos ¿en cuál van a diferir? en el S igual que estuvimos viendo acá lo mismo sucede acá ¿estamos? ahora sí ¿sí chicos? no, no logro entender pero no importa bueno a ver voy a ver si yo puedo seguir con otra cosa después cualquier cosa vuelvo ¿sí? voy a cortar la grabación chicos para los que ya se anotaron en el chat yo voy a seguir un poquito pero no te hagas problema porque yo voy a volver si no entendiste vos me vas a decir profe yo todavía no entiendo y vos no te hagas ningún problema que yo voy a volver a explicar porque esto sí yo necesito que ustedes comprendan no sé qué pasó eso no me grabo bien vamos de nuevo entonces seguimos ¿qué hay entonces lo que habíamos dicho? del nivel 1 al nivel cuanto más alto es el valor de N más lejos estoy del núcleo más energía necesitan esos electrones para poder ubicarse ¿qué sucedió? y ¿cuál fue lo que hizo que se complique un poquito esto? los electrones entre sí tienen la misma carga y al tener la misma carga hay una repulsión que existe entre ellos ¿bien? y esto es lo que hace que se complique por ahí poder comprender la ecuación de Krödinger ¿sí? y necesitamos trabajar con todos los electrones pues no tenemos trabajamos solo con hidrógeno entonces para poder dar mejor explicación a todo esto aparece la disposición de los electrones escrito por nivel y subnivel según lo que se puede observar en el diagrama de llenado del diagrama de Möller ¿qué sucede? no se ven los electrones como vemos acá nivel 1 con sus subniveles nivel 2 con sus subniveles lo que en realidad va a resultar debido a esa repulsión que está existiendo entre los electrones estos corrimientos que lo ven acá ¿sí? esos corrimientos son muchos más fáciles de comprender en este tipo de de diagramas de sierra creo que también lo llama y que ustedes lo tienen en la tabla periódica la mayoría de las tablas periódicas lo tienen en la parte de atrás ¿sí? ¿la encontraron? sí otros no lo tienen lo pueden tener adelante se complica la lectura ¿sí? en la parte de adelante pero bueno después los profes de práctica estimo que les van a explicar yo a otro grupo les puedo explicar pero yo creo que en tiempo estamos complicados ahora así que después si hay tiempo vuelvo para atrás ¿qué reglas deben seguirse? aparece la G también acá ¿puede ser, profe? S, P, D F y G sí, puede ser sí, sí, sí pero son elementos que nosotros no los vamos a trabajar ustedes van a ver que van a tener hasta 4D como mucho y ya van a ver que vamos a dejar de usar nosotros ¿sí? no le damos configuración electrónica tan complicada no tienen mucho sentido no son los elementos con los que trabajamos cotidianamente los químicos digamos son elementos que se trabajan para situaciones particulares en investigaciones particulares en trabajos particulares bien hay ciertas reglas que tenemos que cumplir a la hora de escribir esa configuración electrónica además de tener en cuenta todo esto que estamos viendo acá ¿sí? el principio de energía mínima los electrones no los voy a ir si tengo dos electrones no los voy a colocar en el nivel 2 los voy a ir a colocar en el nivel con menor energía necesaria es decir el nivel 1 voy a ir llenando según esto según la energía necesaria de cada para cada electrón ¿sí? el principio de expresión de Paula de Paula de Pauli no pueden existir dos electrones por cada orbital ¿qué me decía eso? lo que me estaba diciendo era que no pueden existir más de dos electrones más de un electrón con los cuatro números cuánticos iguales ya no se puede repetir ese electrón por lo tanto es lo que yo intenté explicar acá cuando explicaba que podía haber solo dos electrones ¿bien? yo tengo fíjense si yo me voy a un electrón que tiene un número cuántico dos principal dos secundario cero magnético cero pero va a haber uno que tenga spin positivo y otro spin negativo con lo cual el cuarto llamado spin ¿sí? o ms es diferente con lo cual al haber un giro positivo y un giro negativo me permite la formación del cuarto nivel cuántico número cuántico que me permite expresar y cumplir el principio de exclusión de Paul ahí quedó un poquito más claro el alumno que no me estaba entendiendo o por lo menos el que se animó a decirme profe yo no entiendo ¿está? sí en parte sí pero después lo ponemos con letras después yo lo escribo entonces vas a ver que va un poquito más fácil cuando yo escribo y la otra la del principio de máxima multiplicidad de Hand este tiene que ver con cómo se ubican los electrones en estos cuadraditos ¿sí? que lo habrán visto en el secundario cómo se van ubicando los electrones si yo tengo un número de electrones así un número a ver vamos a ver si yo tengo el helio el helio va a estar cumpliendo esta configuración electrónica tiene dos electrones ¿bien? si yo en cambio estoy frente a un elemento que tenga número atómico cuatro ¿cuál es el elemento cuyo número atómico es cuatro? epa me equivoqué de letra Z de paso practicamos para el vacío el berilio si yo tengo Z igual a cuatro yo voy a estar frente al berilio el berilio por lo tanto como es un elemento neutro va a tener cuatro electrones esos cuatro electrones se van a ir ubicando primero en el nivel uno ¿cuántos electrones puede recibir el nivel dos electrones? ¿sí? porque va a poder tener un subnivel S en el cual van a poder existir dos electrones con espines diferentes todo el resto esos dos electrones van a ser iguales número principal uno S L S L igual a S o L igual a cero magnético cero ¿sí? y los espines diferentes pero me quedan dos electrones sin ubicar ¿dónde van a ir? al nivel 2 y se va a llenar el S en estos casos donde yo los lleno completamente no hay ningún inconveniente ¿qué puede pasar cuando yo tengo un elemento cuyo Z sea 6 ¿quién es ese elemento? ese sería el carbono el carbono ¿cuántos electrones va a tener el carbono? como elemento 6 6 electrones es decir va a tener toda la configuración electrónica del berilio ¿sí? y le va a sobrar dos electrones si yo estoy escribiendo la configuración electrónica del carbono es un 2 es un 2 chicos 2S2 pero me va a faltar dos dos electrones ¿dónde van a ir? al 2P que es el que el nivel de energía le sigue ¿cuántos electrones voy a cargar en el P? los dos los dos que me faltan los dos que me faltan ¿sí? 2, 4, 6 electrones en total no los 6 posibles porque estos 6 de acá me dice cuántos son posibles pero yo no tengo 6 tengo 2 que me sobran los voy a poner ahí si yo los tuviese que ubicar según el número cuántico del spin ¿sí? que es lo que me dice la regla de Hahn acá yo ya vi que ubiqué el primero no es hidrógeno por lo tanto tengo más electrones voy a ponerlo acá ¿sí? pero tengo más electrones que el helio lo voy a poner acá tengo más electrones que el litio creo que es el que le sigue lo voy a poner acá tengo más electrones que el berilio lo voy a poner acá ¿y cuál es el tema? que el nivel P tiene no sé de dónde dibujarlo el nivel P tiene 3 números magnéticos ¿sí? que yo los puedo dibujar como casita como cuadraditos ¿bien? cada uno de estos me representa un número magnético el más 1 el 0 y el menos 1 si yo estuviese en este valor ¿sí? en el valor L igual a 2 en el D el D tendría 5 casitas por decirlo de alguna manera ¿sí? donde cada uno de esos cuadraditos lo que me estaría simbolizando es uno de los valores del número magnético ¿sí? según Hart me dice que si yo tengo dos electrones estos dos electrones van a ir cargándose con igual spin sin aparearse cuando un electrón se encuentra con un spin y se le agrega un electrón con otro spin se dice que se aparean ¿sí? lo que me dice Hart es va a ir llenando de A1 los niveles M ¿sí? los números cuánticos M los espacios de A1 y luego se va a parear es decir si yo hubiese estado con un elemento que tiene 7 electrones el séptimo va a ir acá y recién el octavo va a empezar a parearse ¿se entiende? eso me dice la regla de Hahn escrita como bla bla un montón de cosas pero esto es lo que me están diciendo si yo escribo la configuración electrónica de la manera tradicional no tengo esas delicadezas digamos ¿sí? de ver cómo se ubican los electrones ahora si yo les doy un dibujito y les llego a decir cómo se podrían ubicar o les marco distintas formas de ubicación ustedes me podrían decir cuál es correcto ¿sí? para un elemento con Z igual a 8 por ejemplo que va a tener entonces 8 electrones o les doy el nombre del elemento con lo cual les estoy diciendo esto de los 8 electrones en cualquiera de las dos formas recuerden la manera de saberlo y yo les dibujo el 1S les puedo dibujar el 2S fíjense que cada cuadradito ¿qué me está representando? el nivel M ¿sí? el número cuántico M y voy a dibujar el 2P ¿sí? ¿cómo cargo esto? cargo este me sobran 6 electrones con lo cual cargo completamente este el P ¿qué pasa si yo lo cargo así? le van a faltar electrones para completar ¿si yo lo cargo así? ¿me faltan electrones o no? ¿está correcto esto según Han? acá hay 2 4 6 8 yo cumplo con los 8 electrones ¿está correcto? no no está correcto no sé que están respondiendo pero bueno les cuento no está correcto ¿por qué? porque los electrones se van cargando de a 1 ¿sí? por cada subnivel por cada por cada número cuántico M eso es lo que me dice entonces voy a cargar ¿cuántos me faltan? 4 voy a cargar 1 2 3 y a cualquiera de ellos los voy a parear ¿sí? porque no me importa cuál es el orden que voy a parear pero sí perdón chicos acá hay 2 electrones ¿sí? disculpen porque no ¿bien? esto estaría bien esto le da estabilidad al elemento el elemento que estable estar tranquilo cómodo con su mejor menor energía posible eso es lo que hace ¿bien? y eso es lo que me está explicando el principio de máxima multiplicidad de Han que si lo leo es montón de palabras pero lo que me está diciendo es lo que estoy escribiendo ahí de esta forma el spin será al máximo posible me da mayor estabilidad lo que ya estábamos viendo la cantidad de electrones esto a mí me interesa que ustedes entiendan por qué la cantidad de electrones porque la máxima es 14 para el F es 10 para el D es 6 para el P y es 2 para el S ¿bien? esto es importante acá por ejemplo les muestro los distintos elementos la serie 1 2 cómo se van llenando ¿sí? cómo lo llenamos en el caso de usar esto ¿sí? lo que habíamos dicho 2 electrones para S 6 para P sigue con lo mismo y acá explico nuevamente con la filmina lo que yo intenté que ustedes me entiendan más allá del dibujito ¿sí? fíjense por ejemplo si yo tengo 7 que es el caso del nitrógeno voy a tener 1 en cada 1 si tengo 8 electrones ¿quién es el el elemento con 8? electrones o número de protones 8 el oxígeno si yo tengo el oxígeno el oxígeno lo que va a hacer es me va a llenar 1 ¿cuál es el elemento que le sigue el oxígeno? el flúor el flúor yo no lo recuerdo no tengo la tabla periódica por eso pregunto ¿sí? voy a tener otro electrón y recién cuando llegue al neón voy a tener completo miren el neón lo que hace es completar todo el suborbital P ¿sí? todos los gases nobles que están en el grupo 8 ¿sí? son entonces aquellos que están completos del subnivel P es lo que le da estabilidad ¿cómo lo pueden encontrar la tabla periódica? y si ustedes miran la parte de la tabla periódica van a encontrar que está siempre antes de cada elemento o sea cuando ustedes buscan cuál es la configuración electrónica les va a dar abajo normalmente en el cuadradito ¿vieron que del elemento por ejemplo del cloro? le va a dar abajo este tipo de numeración normalmente está a la derecha va a depender de la tabla periódica entonces miren en el cuadradito donde están todas las referencias después buscan en su tabla periódica ¿se acuerdan que los decíamos según la tabla periódica que los elementos que se encontraban a la derecha los metales los metales mirábamos la tabla de electronegatividades siempre eran mucho más electronegativos lo cual es capaz de captar un electrón y vemos que están cerca de los gases nobles los gases nobles son aquellos que tienen todo su octeto completo son aquellos que tienen todo su orbital P el suborbital P completo entonces el cloro va a tender a tomar un electrón a robar el electrón de algún lado convertirse en un anión como ya vimos y a completar el subnivel P de tal manera que se va a parecer entonces al gas noble cercano al ¿cuál es el gas noble más cercano al cloro? ¿el argón? el argón si ustedes buscan la configuración electrónica del argón el argón tiene la misma configuración electrónica del ion que puede formar el cloro que en este caso va a ser un anión profe ¿qué significa P5 o 3 D3? ¿por qué tienen eso? porque es por la cantidad de electrones fíjate el cloro ¿qué número atómico tiene? 17 17 ¿sí? este neón ¿cuántos protones tiene? fíjate 10 para poder llenar 10 electrones el neón tuvo que completar como te dice ahí el 1 S2 ah una vez que se hace la configuración electrónica se pone de como exponente por así decirlo a la cantidad de que completamos exactamente entonces acá tenés ya 10 debido al neón los profes de práctica le van a decir no le permitimos que ustedes trabajen con los corchetes pero sepan que es tenemos 10 electrones debido al neón tenemos 12 del 3S2 12 y 5 17 cumplimos con los 17 protones es decir 17 electrones que tiene que tener ese elemento ¿qué pasó cuando usó su característica metálica por lo tanto de poder convertirse en neón fácilmente adquirió 18 electrones al adquirir 18 electrones el electrón estaba faltando para completar el P fue a terminar de completar el P y se convirtió en la configuración electrónica del argón pero es la configuración electrónica del anión cloro menos 1 pero es igual que la del argón lo mismo pasa con los cationes los cationes se parecen al gas noble anterior los aniones se parecen al gas noble que lo sigue ¿sí? yo estoy haciendo un montón de morisquetas no sé si ustedes me ven las morisquetas sí de esa manera acompaño la voz para que ustedes se vayan guiando ¿sí? o sea por ejemplo el cloro aparece el neón ahí entre corchetes ¿no es cierto? claro pero el neón en realidad que está acá si vos estuvieses en la práctica los profesores están diciendo no me pongas el neón escribime todo y vos me vas a tener que escribir todo esto que está acá en rosadito acá arriba o sea sería 3S2 3P6 sí lo que o sea sería lo que me aparece en el neón más lo que me dice al lado eso sería todo lo que tenés que escribir eso es todo lo que tenés que escribir que también está en la tabla periódica pero la tenés que mirar minuciosamente y no comerte ninguna lectriz sin embargo usando la tabla periódica con esto es mucho más rápido por eso les digo la tabla periódica tiene mucha info hay que saber usar esa info pasamos entonces a poder bueno acá les dan ustedes después vean cuál es el que corresponde no corresponde lean todo esto para ver qué pasó la tabla periódica me da información sobre los orbitales y fíjense que este es el formato que tiene la tabla periódica que ustedes tienen en su casa esta zona donde están los elementos alcalinos y alcalinos terrios se denominan se ponen en la primera clase ya lo había comentado se denominan bloque S es decir que están todos los elementos cuyos subniveles se están empezando a llenar en el caso del grupo 1 o están llenos en el grupo 2 es decir lo que se va completando ahí el suborbital S se denomina bloque S después tenemos la segunda parte que generalmente están con la letra A empiezan con el número 3 después también como usamos también la otra letra creo que era B podrían ser entre el grupo 13 y el grupo 18 depende cómo la leamos normalmente las tablas tienen las dos versiones acá se encuentran todos elementos que empiezan desde este grupo desde el número 3 en adelante o el número 13 en adelante empiezan a cargar los suborbitales P ¿cómo se llama este bloque? bloque P si yo ya lo ubico visualmente al elemento ya sé qué zona con qué tengo que terminar por ejemplo el caso del oxígeno que yo lo vi el caso del azufre y tengan en cuenta que así como los grupos me dicen la cantidad de electrones que hay en su última órbita el grupo me dice la cantidad de electrones en la última órbita por eso me gusta hablar de 3 4 5 6 7 y 8 porque me da esa información también me da el periodo y yo sé que por periodo por periodo yo lo que estoy diciendo es el número cuántico principal el N fíjense que el oxígeno se encuentra en el periodo 2 miren lo buscan en la tabla periódica y qué número cuántico principal se está llenando el último en llenarse el 2 lo mismo la azufre está en el periodo 3 el último en llenarse es el 3 qué pasa con los grupos del medio los de transición que a veces tienen otra letra directamente y acá decimos que están entre el 3 y el 2 es el bloque D acá están los elementos que se empiezan que empiezan a llenar o van llenando hasta completamente hasta el último grupo D el suborbital D fíjense cuál es el problema que tiene el D para el D el D tiene menor energía que eso sí no me di cuenta de hablarlo con ustedes menor tiene mayor energía perdón mayor energía fíjense que si yo voy llenando acá lleno el S2 a ver si tengo un ejemplo el sodio vamos a elegir el cloro el cloro no déjenme que esté dirigiendo algún elemento para poder seguir juntos el nivel D tiene menor energía el subnivel D tiene mayor energía no menor energía mayor energía que el subnivel S fíjense que acá por ejemplo ustedes tienen elementos que está llenando el nivel 3D pero sin embargo están en el periodo 4 fíjense en qué periodo empieza a aparecer el bloque D qué periodo es recuerden qué periodo lo leo así grupo lo leo así periodo lo leo de esta manera qué periodo empieza a formar el bloque D el primer elemento del bloque D sería acá en qué periodo está en el 4 en el 4 qué cantidad de protones tiene ese elemento si lo escribimos acá y ustedes se pueden entender mejor qué número atómico tiene ese elemento que yo marqué ahí 21 21 es decir que cuando yo tenga que completar los electrones yo voy a poner 1 S2 seguro porque lo completo totalmente 2 S2 completo 2 P6 completo 3 S2 completo 3 P6 completo ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos a 18 electrones? ¿Quién me cuenta hasta ahí? 2 4 10 12 18 electrones tengo que poner 21 23 me dijiste disculpame no entiendo mi letra 21 21 ¿qué voy a llenar? el 4 S ¿por qué lleno el 4 S? si acá hay un 3 D si el 3 puede tomar S P porque va en el sentido de las flechas porque tengo que sentir seguir el sentido que tiene esa flecha que es como una sierra que lo que me está marcando son los niveles energéticos ¿por qué? porque a partir del nivel 3 se empieza a ver un solapamiento entre subniveles entre el 3 y el D que tiene que ver con la cantidad de electrones que tengo que empiezan a sentir repulsión entre ellos y hacen que se generen estos movimientos dentro de los subniveles y me encuentro y me encuentro que el nivel 4 S lo voy a llenar primero y no estoy siguiendo ninguna lógica de matemático de que después del 2 viene el 3 y después del 3 viene el 4 porque nuevamente voy a tener que poner el 3 D entonces cuidado que lo que siempre decíamos que en el periodo me está marcando cuál es el último orbital que cargo pero cuidado cuando estoy en el nivel 4 en adelante si estoy cargando los D el D va a estar desfasado ¿por qué? porque respecto a energía se encuentra desfasado recuerda la tabla periódica me da mucha información pero tengo algunas partes de la tabla periódica que se tienen que ordenarse un orden real entonces en ese orden real como por ejemplo el hidrógeno por sus características es un no metal y está ubicado a la izquierda ¿bien? bueno por sus características el bloque D respecto a energías está por debajo respecto al periodo al periodo que se está llenando ¿sí? ¿sí? ¿sí chicos? sí profesor después tiene un último este es el que menos se ocupa ¿sí? de estos elementos que son elementos nuevos en el bloque F ¿bien? que justamente lo que se está llenando es la parte F donde también hay un corrimiento ¿sí? debido a los niveles energéticos acá ¿bien? pero en eso no entramos en mucho detalle estas son otras información que la verdad que no la ocupo nunca y estaríamos terminando no quiero que se vayan si es posible tenemos unos minutitos más aclaro el tema del parcial mañana mañana ustedes van a tener una primera parte práctica donde los profes les van a decir cuál es el tiempo máximo que van a tener esa parte práctica yo creo que los profes ya están en campaña de conseguir todos los correos electrónicos se las van a mandar por correo electrónico o sea que si su profe de referencia todavía no les pidió el correo electrónico díganle para dárselo porque solamente el parcial les va a llegar por correo electrónico si ustedes no tienen correo electrónico dado al profesor es probable que no les llegue si no les llegan no pueden rendir ¿bien? una vez que se termine esa parte práctica ustedes cumplan con todo lo que les pidieron los profes de práctica que es cámara prendida y micrófono prendido por favor vean la posibilidad porque si no van a tener que invitarlos a irse porque necesitamos sí o sí les creo que fue dicho desde el primer día de clase la cámara prendida para el examen el examen no se toma con la cámara prendida la cara de ustedes si si no voy a mover acá y ya aclaro porque hay muchos de ustedes que seguramente están por rendir con con computadora tengan en cuenta de poder aclarar escribir así si ustedes van a estar escribiendo y se vea lo que están haciendo no van a poder tener interacción con la computadora mientras están rindiendo esa parte práctica ¿sí? Profe ¿y cómo hacemos para ver las consignas que nos mandan por Hotmail? Mirá como yo te miro yo puedo mirar todo acá si yo ubico de alguna manera vayan a una mesa un poquito más grande no estén en un escritorio muy pequeño ustedes ven acá que yo puedo estar escribiendo ¿sí? y yo estoy mirando tranquilamente la notebook acá yo leo todo yo lo tengo allá abajo a todo a Jeremia Santa Cruz yo me refiero a que las consignas que nos mandan por Hotmail tenemos que copiarlas en la hoja todas es un archivo sí un pdf ustedes van a abrir el pdf y lo van a poder tener abierto claro justamente por eso por ahí si queremos mirar las consignas en la computadora por ahí se puede interpretar eso por eso no sé si hay que copiarlas primero a las consignas o cómo no mirame si yo hago esto es un movimiento rápido yo no estoy en la computadora ¿bien? si los profes ven y ustedes se dan vuelta y tocan así la computadora para que se les vuelva a abrir y poder leer no va a haber inconveniente lo que necesitamos es que ustedes no estén tipeando en la computadora que estemos viendo que están teniendo una comunicación como que es para ver las consignas ¿no? claro sí, sí, sí para que no se la apague entonces una de las cosas que les voy a pedir es programen su compu para que no se les corte a cada rato ¿vieron que nosotros podemos tener una cierta cantidad de tiempo que ustedes lo van a poder coordinar en su computadora para que se apague o no por una cuestión de energía y demás ¿sí? se tengan en cuenta eso claro sí, sí, sí Fernando o sea lo que nosotros no queremos es que se pueda prestar a entender algo mal seguramente si los profes algo ven le van a decir fulanito por ejemplo acá lo veo a Mariano Mariano este cuidado ¿sí? porque encima ustedes van a estar con pocos alumnos con un solo docente entonces va a ser muy fácil que los profes lo estén viendo en todo momento que hacen ¿sí? entonces evitemos problemas para este que veamos otra interacción que no es la que deben tener una vez que terminen eso ustedes van a enviar una foto seguramente y los profes el parcial va a ser corto o sea van a tener poco tiempo porque va a ser corto así que van a tener un tiempito para que puedan sacarse dudas antes del parcial preguntar respecto a cómo va a ser la metodología ustedes van a sacar fotos van a poner en un en un archivo que a lo mejor ya pueden arrancar mañana el parcial antes ya tener un archivito armado con el nombre de ustedes ¿eh? donde van a subir las fotos que las pueden escanear directamente del célula pueden este pasar como foto en un en un Word ¿bien? lo que sí necesitamos es que vaya en forma de un solo archivo todas las fotos de una manera secuencial en la que ustedes resolvieron no secuencial Word PDF ¿sí? lo que no queremos son las fotos sueltas ¿bien? ¿Puede ser Word o PDF cualquiera? cualquiera cualquiera ustedes van a poner responder al profe que les envió ¿sí? y este mandarle ese archivo ¿Por con mail envía entonces? los profe les van a enviar a ustedes el el parcial nuestro o hay que subir a una tarea en el campus no, no, no envían el parcial las fotos armadas en un archivito PDF Word cualquiera los dos ponen responder al correo del profe que les envió y ustedes envían sus respuestas ¿sí? todo manualizado ¿el parcial solamente parte práctica profe o también una vez que ustedes entregan todo los profes de práctica o yo si estoy ahí les voy a dar el visto bueno en el campus para que a ustedes en el campus se les abra la página la tarea el cuestionario en realidad no la tarea el cuestionario de teoría recuerden que la teoría tiene un 30% y un 70% de la parte práctica ¿sí? la suma de las dos les va a dar el puntaje total del parcial pero no van a poder promover si se aprueba la práctica con un 70% ¿se aprueba el parcial? ¿o hay que apruebar algo de la teoría? pero no estás en promoción solamente para estar en promoción para poder estar en carrera por promoción tenés que tener el 50% correcto este 30% ¿sí? si vos tenés el 70% y vas para regular bueno pero tenés el 70% y vas para regular si querés ni mide la teoría no importa vos vas para regular así que tenés la nota tenés acá seguro ¿sí? hiciste todo bien o hiciste el 60% del 60% de 6 puntos acá ¿bien? pero si vos querés promocionar tenés que tener 15 acá ahí está mínimo para empezar a hablar ¿estamos? la mitad de la teoría tenés que tener aprobada para la promoción la mitad de la teoría tenés que tener aprobado y la conjunción de los dos te tiene que dar 6 o más ahí estás en promoción en posibilidad de promoción ahí está disculpe profesora pueden recuperar una sola vez pueden recuperar una sola vez si van para promoción y recuerden que si hacen llegan a 10 puntos acá todos los otros llegaron bien tienen que recuperar todo el parcial no se recupera solo teoría se recupera todo el parcial ¿estamos? y para sacar las fotos le tenemos que pedir permiso al profesor y le decimos vamos a poner el pdf por ejemplo vos sos mariano no sé vos estás con mario para darte un ejemplo profe mario ¿sí? yo ya terminé listo perfecto quiero sacar la foto bueno ponele estoy con el celular tengo el celular el zoom con el celular perfecto tenés 5 minutos para enviarme a Tere acá en la foto armás el archivo enviás si tardás más de 5 minutos en llegar el profeta dice no te lo puedo recibir es como que yo me fui al curso y vos no llegaste a entregármelo listo ¿sí? tenés un tiempo acotado también para enviar ¿se entiende? sí profesora gracias dice si va a ser en el horario de práctica ustedes se van a unir al link como siempre en el horario de la práctica ahí los profes los van a estar esperando seguramente que ahí los van a ir mandando a las diferentes subsalas que se van a armar para eso una vez que ustedes terminan enviaron ya le enviaron al profe bueno listo dicen los profes vamos arrancamos con la parte de teoría entren al campus ustedes entran al campus bueno dos minutos tres minutos para entrar al campus clic los profes le dan el ok para que ustedes entren tienen diez minutos para resolver la parte de teoría bien la parte de teoría se les va a explicar antes pero ya les digo que no van a poder volver atrás con las preguntas se van a ir respondiendo o sea no dejen de responder y pasar a la otra para después de última volver esa opción no existe yo ya la cancelé ustedes tienen que seguir uno tras otro profe ¿cuántas preguntas son de teoría? cuatro si mal no recuerdo ¿hay que seguir en el zoom para responder la teoría o solo para la práctica? sí sigue en el zoom todo ese tiempo ok ¿de desarrollo? ¿querés que la hagamos juntos Ale? ya van a ir viendo no es tan difícil ¿ustedes estudiaron la unidad 1 y 2? no es tan difícil bueno no se hagan problemas no hay cosas raras pero es multiple choice que dura diez minutos es multiple choice y chicos convengamos que yo lo que estoy necesitando hacer en el campo es que el campo me los correga ¿bien? entonces va a ser algo parecido no exactamente igual pero muy parecido es lo que ustedes venían probando en el campus estos días que les dimos repaso ¿sí? yo lo que quería era yo aprender un poquito con el campus y que ustedes le pierdan ese miedo si es que lo tenían porque probablemente no lo tenían pero bueno que no sea algo que nunca han usado con esta asignatura va a ser relativamente parecido capaz los temas no sean los mismos capaz sí armé un montón de grupos chicos eso es lo que me volvió loca toda la semana porque estuve armando tantos grupos y ahora los estamos corrigiendo con los profes para que no tengan ningún error ningún error de a ver de tiempo de un montón de cosas hasta ayer eran 15 minutos hoy ya 10 minutos ¿sí? lo estuvimos haciendo viendo que se dan menos tiempo ¿sí? ¿es necesario que que escuchemos lo que pasa en en el Zoom digamos porque yo por ejemplo me gusta estar en silencio no sé bueno es muy sencillo Lucas agarrás viste que todas las todas las compus tienen la posibilidad de que vos les bajes o les subas el sonido sí, sí por eso estoy preguntando ¿qué? está buenísimo lo que sí necesitamos es que tu micrófono esté abierto sí, sí por eso porque el tova está abierto y yo no quiero escucharlo por eso muy bien sí, sepan que eso lo pueden manejar ¿por qué hacemos nosotros el parcial en horario de clase y de esta manera ustedes pueden preguntar si algo no se entiende sí, nosotros tratamos de poder ver todos los parciales todos los profes pero si por ahí algo se nos pasó a todos y ustedes ven un error pueden decir profe acá esto no cierra y lo miraremos y le diremos no, está bien o ah, sí, sí chicos en tal tema tal cosa entonces de esa manera tenemos este este par y bien pero sí o sí cámaras encendidas generalmente los profes nos muteamos para no generar los ruidos nuestros también sí pero nosotros podemos mutearnos porque creo que ustedes no nos van a desconfiar a nosotros algo más gente profe yo tengo una notebook y es la única cámara que más o menos se ve bien porque el celular que tengo no tiene muy buena cámara si bajo un poquito la tapa de la computadora se ve bien se ve más o menos el escritorio y se ve ¿está bien con eso? está bien está bien nosotros necesitamos verte un poco a vos y ver que estás trabajando y no que que estás interactuando con la compu ¿sí? ni con un celular recuerden la calculadora es calculadora no celular ¿bien? no usen celular en un examen porque los vamos les vamos a poner un 1 ¿sí? así que ya les aviso a aquellos que están usando el celular como calculadora consíganse una calculadora para ese día ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra cosa que quieran preguntar antes de que cortemos ya hoy profe yo no entendí bien después de que terminemos el práctico hay que mandarle por el email del profe que con el que estamos ¿no? sí pero no las fotos sueltas sino en un archivito Word o PDF con todas las fotos yo sé que cuesta por ahí entender lo que cada profesor quiere ¿sí? no, no no nada más que en otras materias nosotros subíamos al campus nos enviábamos a los profes está bien yo lo hice para una asignatura así y el campus hizo como que demasiado no sé si fue porque fue el primer cuatrimestre en el primer parcial y los chicos no llegaban con los tiempos y se les cortaba la tarea y no habían podido subir la información ¿sí? entonces decidimos que mejor era con el con esta metodología que estábamos usando con con química general en química analítica tuvimos que cambiar esa metodología que hacíamos desde que vos estás contando a nosotros no nos resultó y no quiero probar con ustedes por las dudas hagamos lo que sabemos que anduvo ¿hay que enviar el correo de los profesores? sí, responder con la opción responder profe entonces para promocionar hay que tener la mitad de la teoría pero no dice nada de la práctica entonces puedo tener 30 y 30 y aprobar ¿sí? 30 apunta práctica ah, perfecto si están jugando a eso Ignacio sí si están por la promoción no se pueden vayan por un 10 vayan por un 10 después en el parcial generalmente a uno lo que le pasa es que se pone nervioso algo no tuvo en cuenta y siempre saca un poquito menos de nota ¿sí? pero vayan por un 10 estudien para un 10 por favor si van para la promoción para que se queden tranquilos de llegar al 6 hagan eso profe y si queremos mandar el correo electrónico ¿a dónde lo mandamos? por las dudas responder responder Julián vos vas a recibir claro, claro pero antes de recibirlo pues el profesor pues si pasa como usted dijo que por ahí no nos tiene nuestro correo y no nos llega el parcial ¿cómo hacemos? ponele que no te llega el parcial y entonces ¿cómo hacer el parcial si no te llegó? no, no, no profe a lo que me refiero ¿a quién le mando el correo por si todavía nadie tiene mi correo personal por ejemplo? ah ustedes tienen grupos de whatsapp ustedes tienen grupos de whatsapp con el profesor que les tocó comuníquense con ese profesor ¿sí? ese profesor es el que les va a mandar a ustedes los prácticos ese profesor ya tiene todas las opciones de parcial que se van a tomar así que él se encarga de armar los grupos y de enviar por eso ustedes van a ustedes entren a horario al Zoom ahí los profes le van a tomar asistencia van a ver quién está y quién no está a los que están en el Zoom en condiciones les van a mandar el parcial bien ustedes van a responder ese parcial una vez que los profes tengan todas las respuestas que necesitan tener en el tiempo que debe ser vamos a habilitar el campus para la otra etapa ¿sí? profe profe otra consulta dos minutos más Adrián después me voy porque me van a echar a mí del sumestre ¿sí? yo estuve probando un par de ángulos y explica el hacer que se vea pero puedo hacer que se me vea el escritorio y que cuando nada digamos el problema prueben prueben por favor todo lo que puedan probar como opciones ¿sí? y pónganse del lado del profe ¿sí? ¿cómo pensarían ustedes si en lugar de ser alumnos serían profesores? ¿sí? eso les pido profesor yo le quería pedir si podía habilitar la revisión del primer cuestionario vos sabés que no porque no sé que toqué y no me está dando la opción ¿viste? que yo en el siguiente grupo en el otro grupo dije por favor prueben a ver si les da parece que no da que fue el chiste que hice que discúlpenme que bueno menos mal que no da porque entonces en el parcial no la van a tener porque sería muy malo que ustedes tengan la respuesta y después les pasen algún otro si dudas tenés yo te explico ¿sí? porque la idea era esa darle un tiempito para poder explicarle las dudas ¿qué pregunta? no sabés cuál sería la respuesta correcta no, no era porque quería ver cuál hiciste mal nada más intenté y no lo pude hacer Adrián esa es la verdad si te queda alguna duda y querés mandar por whatsapp tus dudas yo te puedo responder no hay problema tanto para vos como para cualquier otro sí Lucas yo quería consultarle lo mismo eso que le dijo Ignacio de que yo en otros parciales ya tuve que vendir con la cámara de la computadora y me pedían que enfoque más que nada el escritorio y eso y no se me llegaba a ver a mí o sea por completo a mi cara por decirlo así seguía mi cuerpo todo para hacer eso ustedes tienen que tener una flor de cámara distante claro por eso tipo eso quería preguntar si es necesario o aunque se vea mi cuerpo y mis manos el escritorio y eso está buscaremos un término intermedio no te preocupes no se vuelvan locos con eso somos bastante coherentes los profes tenemos otras alternativas para ver si hay copia no es la única pero no es necesario lo viste que yo cuando me puse hoy ni siquiera mi cara se veía claro por eso justo le preguntaba porque ahí vi que a usted tampoco se le veía por ejemplo vos acá no te queda duda de que yo no estoy acá estoy acá claro estoy tocando o sea me la tengo que rebuscar mucho ya para copiar más vale para copiar rebuscarse la para estudiar y ganamos todo sí es un poco de coherencia nomás que pedimos de parte de todos nosotros bueno gente me voy antes de que me echen del zoom recuerden que estoy usando un zoom de la facu y algún otro docente puede estar queriendo entrar a la clase bueno profe buena suerte para mañana estudien hasta luego nos vemos chao hasta luego gracias